La Policía Nacional, a través de su modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logró la captura de dos individuos dedicados presuntamente al tráfico de estupefacientes en la Comuna 4, en el barrio El Palmar, y en el barrio Las Cameleas de la Comuna 5. En primer lugar, Jason Alberto Zamora Artunduaga, alias Rolo, de 27 años, fue aprendido con cerca de 40 gramos de sustancias ilícitas, incluyendo 20 cigarrillos de marihuana y 6 dosis de clorhidrato de cocaína. Este individuo, conocido como un presunto expendedor en la zona de la carrilera, fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Logran la captura de un sujeto conocido con el alias del Rolo, de 27 años de edad. De resaltar que esta persona es expendedor de sustancias estupefacientes en este sitio y es judicializado por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes. Al momento de su requisa, se le encuentran cigarrillos de marihuana y base de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización. Y les quiero mostrar que en el mercado estos cigarrillos de marihuana tienen un valor comercial de 5 mil pesos y estos cigarrillos de marihuana tienen un valor comercial de 4 mil pesos y la bolsa y estas bolsas de clorhidrato de cocaína un valor de 10 mil pesos. Seguimos impactando en los sitios y a los expendedores del estupefaciente que instrumentalizan a nuestros niños, niñas y adolescentes en Barranca Bermeja. En un segundo operativo, Richard Alberto España Gómez, alias piloto de 34 años, fue capturado en flagrancia durante una persecución policial en el barrio Las Camelias. Se le incautaron 77 dosis de base de coca. Este sujeto, también vinculado al tráfico de estupefacientes en la zona del lote de la UCC, fue presentado ante un juez de garantías por el mismo delito. Aquí, en el sector del lote de la UCC, logran la captura de un sujeto después de una persecución donde las unidades, al momento de hacerle requerimiento, este sujeto emprende la huida y es capturado en el sector del barrio Las Camelias. De resaltar que esta persona, conocido con el alias de piloto, un actor criminal dedicado al expendio de sustancias estupefacientes, Richard Alberto España Gómez, fue capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Al momento de su captura, se le encuentra una bolsa plástica con 77 dosis de base de coca, lista para su comercialización. La Policía Nacional destaca el compromiso continuo en la lucha contra el microtráfico y hace un llamado a la comunidad para que siga informando cualquier actividad que afecte la convivencia y seguridad ciudadana a través de la línea única de emergencias 123.